La mujer se fue al baño y empezó a tragarse a la lina, entonces el marido dijo oye mujer y ella dijo cuando Dios tiene un propósito con sus hijos Dios no lo abandona y todo mi éxito y todo mira ahora mismo yo me he morido a veces hace como 20 días me vi muerto, me vi entre la vida y la muerte hace 7 o 8 días también me vi entre la vida y la muerte y mira como tú me estás viendo aquí era 175 y antes da, veo un carro ahí, la puerta así, digo yo por eso me lo puso Dios para que yo duerma bueno yo llegué para agarrar mi coñoncito, lo puse ya en mojada, me metí en mi asiento de mi carro y cosas cómodas a las 6 de la mañana vienen dos detectives mi hermano y me tocan, me tocan así, hacen así a mí, digo ajá y cuando me llevaron preso, preso, oye recibimiento mío preso que bienvenida, que bienvenida me llevaron preso, lo le digo yo oye muchacho, me metí en para allá, 134 preso wow 21 hijos tengo no espérate, espérate, ¿cómo 21 hijos? 21 hijos tengo A y B Electromuebles A y B Electromuebles, con 11 tiendas en Santo Domingo Bonao, La Vega, Santiago y ahora en Mao síguenos en las redes, arroba A y B Electromuebles teléfono 809-338-8620 una estufa A y B una nevera A y B para que te amuebles A y B que llegó para quedarse haciendo la entrevista a todos esos artistas que a veces se desaparecen y uno ni siquiera sabe de dónde están metidos y este espacio nació con la visión de conocer la trayectoria de ellos pero además de saber en qué están en esos tiempos y en este momento estamos con un hombre que revolucionó totalmente, totalmente, totalmente el merengue llamado típico o perico rimpiado de la República Dominicana y él es Robben Valga, ¿cómo estás mi hermano? Buenas noches, mi hermano estamos, como te dije, estamos mejorando estamos internos por 27 días y se decía que era del corazón gracias a Dios ya descartaron eso es una bacteria en el estómago un par de bacterias que le llaman helicobacter pylori, algo así y eso es terrible, mi hermano eso me ha frenado por casi por dos meses wow, tremendo, tremendo sin tocar ni nada, ni nada tenía 17 fiestas llenas cuando ya iba a hacer mi apertura tú sabes, una nueva agrupación tú sabes que después de la pandemia estaba uno tranquilo esta pandemia destruyó un poco lo que es la carrera de nosotros lo que estamos en este medio pero Dios lo quiso así ¿no entiendes? y vamos a darle la gracia a Dios por por seguir viviendo tú entiendes como hay mucha gente que se han ido y nosotros estamos aquí en que sea batallando amén, amén Robert, ¿de qué lugar de la República Dominicana eres? yo soy de Artín San Lorenzo La Canela me crié me acabé de criar en Bellavita en la Yaguita de Pato de Santiago la pregunta es porque como se ha hecho viral el moñoñón el TikTok la gente parece que eres como que eres colombiano que eres peruano pero eres dominicano mucha gente me pregunta y digo que si yo soy de Colombia y vos, tú eres dominicano principalmente mucha gente de Colombia de Cartagena a Colombia me tiran tú, me cointagra y cosas así y digo no, yo soy dominicano dice no yo te pongo hace tiempo con tu carrera pero yo pensé que tú eras de aquí Robert tus primeros pasos en la música sabemos bueno que el Chibao es típico todo el tiempo Perico Ripiao pero ¿cómo se dan esos pasos tuyos para incursionar en la música? porque sabemos que eres agricultor bueno, no de profesión pero sí te dedicaba cuando pequeño a la agricultura mi padre mi padre mi padre me llevó a un lugar donde le hice postrero eso para allá abajo para por los lados de Amina para abajo y y yo vi un señor que llaman mi tango tocando acordeón allá yo tenía como 14 años y eso me oye eso me eso me dio en la cabeza fue un muchachos anote ese acordeón y bueno llegamos a la casa después que pasó la fiesta le dije bueno papá yo quiero un acordeón yo quiero un aparato de esos de lo que de lo que el señor estaba ahí yo quiero uno de esos dice papá bueno eh si tú quieres yo te voy a dar un pedazo de tierra ¿verdad? pero hay pero hay que sembrar primero la agricultura mía o sea cuando yo vine a sembrar el tabaco ya estaba seco no había agua bueno hice como tres cerocitos de tabaco y dije bueno con esto voy a comprar el acordeón el primer acordeón mío se lo compré a Fari Enrique el hijo de Tatico Enrique que supuestamente era de su padre Tatico Enrique y le di 500 pesos me recuerdo yo en ese tiempo imagínate tenía él tenía yo tenía 14 en ese entonces y ya todos los 50 imagínate 36 años prácticamente que haya comprado ese acordeón un promedio de 37 por ahí entonces ¿cómo empieza a bueno a tocar? porque el acordeón no es tan fácil ¿cómo se ve? ¿cómo empieza a aprender? primero fue que rompí a darle nota a un radio que mi mamá tenía de los cuadraditos y le pegué todos los transitores dándole dedos con los merengues de Tatico Enrique y Fefita la Grande y eso que iba y Francisco John en ese entonces que era Roberto Román también Bartolo Evarado tú sabes y yo dándole nota al radio cada rato era para el médico arreglarlo le despegaba los transitores bueno empecé a sacar el merenguito mío cosa mía tuve en el acordeón de ahí le daba un poquito al diente de oro un poquito a la chiflera que esos son los merengues que prende el novato bueno cuando yo pues ya tenía como ocho merengues entre mí y y de esa gente entiendes le dije a mi papá allá yo soy músico me voy para Santiago como como ocho merengues y papá no quería porque papá me quería tener en la agricultura ayudándole tú ves pues yo arranqué para Santiago dejé a papá botado escondido metí mi mochilita mi acordeón y me fui con una tía mía para la yagüita de Pato de Santiago ahí conocí a Rafaelito Polanco conocí a David David y conocí a Polín Pancho Macani confesor con el cine de la yagüita de Pato de y viéndolo a ella aprendí mucho merengues tú entiendes porque parece que yo nací con eso yo aprendí mucho merengues hice mi agotacióncita y llegué a tocar cuatro y cinco fiestas semanales entre bochilita ahí en esos barrios sabes lo que es barrio Libertad bueno ahí todos esos barrios por ahí donde se jalaba un acudión ya hasta vergüenza dábamos eh porque llegó Antonio Santos Raúl Ingo y Ivaga acabando con todo que la gente no me escuchaba eso era bueno llegué a tocar fiestas que me decían las mujeres bájate de ahí ya eso ocurre más o menos en los noventa principio de los noventa en noventa entre los noventa que estaban ahí en los noventa y uno en los noventa y dos en los noventa y tres que salió Antonio Santos y esa gente por ahí ok ya tú sabes mi hijo cómo fue esa anécdota de que tú tocando tu acordeón encendido y esas mujeres bájate de ahí porque que se baje que se baje digo yo a mi madre y uno yo tenía dos niños en ese tiempo y yo nada más decía hay mi hay la leche ¿tienes? entonces yo bajaba de tocar y cuando prendían el discolaje que ponían esos bachateros mi hermano cuando yo estaba tocando nadie bailaba pero cuando ponían el DJ la pista tú no se llamas ni pones caminar ni pones cruzar todo el mundo bailando bueno tocábamos dos seis y eran cuatro temas por cada seis que se tocaban y el dueño a veces decía bueno lo que hay es esto ¿tú me entiendes? porque la gente no quiere hacer no quiere aceptar esto ni quiere nada digo yo bueno cómo puede hacer llegaba a mi caja hasta con cinco y seis pesos y teníamos que comprar leche y cosas así la pasé mal tuve en esos tiempos la pasé bien mal eh sentiste como un rechazo de parte de la gente no te no te pensaste en algún momento voy a dejar esto y me vuelvo para el campo eh decía que la iba a dejar y me iba a meter bueno me metí a la zona franca a trabajar en RFC era culturero de zapatos tú sabes con el gorra me descuidí un poco de la música y bueno esa bacharta estaba demasiado fuerte nos sacó de línea fue a nosotros hasta que encontré una persona que valoró mi carrera con quien me dijo te voy a ayudar te voy a sacar de aquí eh pasé mucho trabajo y hambre de todo hambre había días que que eran las seis de la tarde y y yo no había comido nada después de salir de la zona franca y dije que no iba de un golpe más a la zona franca que me iba a dedicar mi carrera pase hambre o pase trabajo yo me iba a dedicar mi carrera que no iba a dedicar con nada de esa vaina le dije a la mamá de los hijos míos mira haz lo que tú quieras si quieres llevarme a la corte me lleva pues los niños tú trabajas no me les deja faltar la leche a los niños que 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 yo estaba de temprano voy a llegar y decía pero que tú tienes familia tú no te puedes dedicar a tu carrera porque tú estás viendo cómo está la carrera tuya que está abajo o busca busca algo que hacer porque tenemos tenemos los niños digo yo bueno pues esto se quedó ahí ¿cómo entiendes? eh un amigo mío se llama José Miguel yo siempre iba a buscar la leche todos los sábados de los niños que es como un hermano un hermano mío un hermano que que le agradezco infinitamente eh un hermano bueno es un hermano mío todavía somos eh siempre estamos cuando yo voy a la República Dominicana es juntos que estamos todo el tiempo y mi hermano pasé demasiado trabajo demasiado y dije no voy a no voy a oye me daban las 5 las 6 las 7 sin comer y nada sin comer y nada y y el hambre matándome mi hermano si ve porque papá mío que padre cáncer a jodón papá no no apoyaba de que yo estuviera pagando nada papá decía o se va a trabajar o se muere del hambre por aquí no va a comer oye oh si mi papá era así bueno encontré un señor que le llaman Hipólito Torres te voy a ayudar te voy a sacar de aquí porque tú yo ya yo tocaba un acodión y cantaba lindísimo ya yo ya yo había tenido el primer CD grabado que fue con Linda Brugal allá y Hipólito Torres me dijo vamos a grabar una producción eh José Luis Reco nos va a patrocinar dijo que que cuando eso grabé yo el tabarrón bueno pusimos el nombre Robert Vargas y el tabarrón del merengue bueno grabamos el merengue el tabarrón el campesino caballo esos temas bueno la camioneta todo ese tema bueno se estaba comiendo se estaba picando tres semanas por chichitos tú sabes y este los temas estaban gustando mucho se estaba picando cuando eso estaba Luis Vargas acabando con todo y yo tocaba en la Z yo no sé si tú sabes dónde queda la Z eso fue antes de venir a Nueva York bueno ya hay tiempo de aceite de viaje digo yo ya viene este de babosa tú sabes que uno a veces no va a creer no va a creer porque son tanta la gente que tú que tú hay en el medio que te prometen tanta vaina y llegan y se te piden bueno por eso el señor dijo dame el nombre yo le dije que te roba y va a gastar tú es así el hombre escurrió para acá para Nueva York y habló con Papi La Fontaine que un padre de cáncer que se mató en el avión tú sabes Papi La Fontaine y se parece Polo Torres los tres meses más allá a la República Dominicana dice prepárate que tenemos cita eso fue como como miércoles el lunes tenemos cita en el consulado digo yo pero yo no tengo ni pasaporte ni nada y le digo a la mamá mía usted tiene oye bien digo usted tiene el alteracimiento mía dice la mamá si yo tengo alteracimiento cuando me doy cuenta el nombre mío es José Roberto Vargas y la petición llegó Robert Vargas nada más el nombre artístico yo lo dije tú sabes si yo dije en ese tiempo se usaba que tú daba dos mil pesos mil quinientos pesos y te macheteaban el pasaporte tú entiendes con tu misma cara y tu vaina me hicieron el Robert Vargas me pusieron la fecha de nacimiento legal mía y fuimos al consul con once músicos oye ninguno era músico no la mamá es saizofonista en serio como así sí no tú sabes tú sabes lo que hacía antes que traían los músicos y que pues vaina la ma es saizofonista era músico bueno tuve la suerte tan grande me puse una prenda de polo que tiene un viaje prenda me la puso todo me puso una camisita nueva una vaina y el tipo viaja como quien dice llegué oye limpiecito y buen mozo el pelo mío era largo una vaina bien pasando trabajo petiseco como le dicen allá pero estaba en la línea dice el consul ¿para dónde usted va? digo yo yo voy para la ciudad de Nueva York ¿a qué usted va para la ciudad de Nueva York? digo yo yo voy para una gira promocional a promocionar mi tema a la ciudad de Nueva York por cuántos días digo yo cuando viene de allá para acá me dice congratulations su visa ha sido aprobada venga a las 4 de la tarde a buscar pues hablaba así a buscar un pasaporte espero que cumpla con los requisitos me dijo digo yo un millón de gracias un millón de gracias hasta me vea también gran ojo digo yo un millón de gracias usted verá que no le voy a no le voy a quedar mal yo vengo para atrás porque tengo unos compromisos yo veo los contratos que yo tenía ni que he hecho tú sabes para yo tengo que estar aquí en 21 días ok muy bien muy bien a la pasaporte caigo a Nueva York el ser humano pasa hasta abajo caigo a Nueva York y Polito Torres me ha soltado a mí en la 178 y me dice vengo ahora y subió por donde la mamá oye para allá arriba pues parece que Polo como él estaba allá en su janker en República Dominicana le llegó a decir que todo el mismo chacho yo abajo sin sin coger para ningún lado no sé para donde estoy visto acabadito de llegar a las 11 de la noche bueno viene un tipo que yo vi que es como hispano tú ves digo caballero eh venga acá dígame donde hay un restaurante por aquí seca dice bueno eh a uno, dos, tres me lo contó así mismo dos, tres, cuatro, cinco, seis a seis bloques para allá está a la mitad abierto el único negocio que está abierto que mete en fiesta old recuerdo yo que fue el jueves que yo llegué aquí 29 de agosto de 1996 o sea ya está tocando Francisco Acota y yo no soy no me doy cuenta si es un tal Benjamín Infante yo conocí a Benjamín Infante digo yo bueno yo 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 ya yo llegué donde mi gente y así a pie llegué allá con la la mochilita cuando llegué allá así le digo al portero puedo entrar y dice sí, sí me recuerdo yo que pedí un café y me dice la muchacha y no sabía nada ¿cuánta azúcar? digo yo échale color azul blanca cualquiera ahí y la muchacha dice ¿cómo? digo yo estoy diciendo ¿cuánta azúcar le he hecho? digo yo pensé que la azúcar de aquí era por colores porque ¿cuánta azúcar? no me entiendes bueno le digo no échale dos azucar no hay problema seis cucharadas azucar digo échale dos nada más bueno ahí estoy ahí ahí conocí un tipo ahí mismo que le cogió conmigo tú estás como acabado de llegar yo digo sí de estos diques jodedores de aquí y me da me da una cerveza una corona me la veo ahí ratito llega Polo pero tú tenías que esperarme allá abajo lo que pasa es porque yo me recorté en el asiento y me doy mi digo yo por un santo Dios bueno ahí conocí yo ahí estaba un se llama Tony Guira bueno ahí lo conocí dice Tony digo yo si usted quiere si usted quiere salir y salga que yo yo me voy a quedar con Tony dice ah pues está bien yo te iba a llevar para mi casa pero si tú te vas a quedar con Tony pues lo conocí a Tony pues mi hermano yo no sé qué fue lo que pasó yo sé que Tony se perdió también se fue y se fue Tony yo no sé si fue que Tony se le olvidó o no sé porque yo le dije a él yo me voy a ir con usted hoy para su casa y él me dijo si está bien no hay problema allá no hay cama pero tú duerme en el mueble me dijo pues Tony se me perdió mi hermano ahí estoy yo a las cinco a las cuatro y media de la mañana negocio cerrado yo en la esquina de la 1-6-8 parado y policía pasa y policía viene y y más nadie cómo bueno cojo otra vez la misma dirección donde cogí para atrás para allá a ver si ve Apolo era 1-7-5 y antes ve un carro ahí un Mercedes de panancar la puerta así digo yo puerto me lo puso Dios para que yo duerma o sea estaba estaba era arrumbado así el vehículo un carro robado de un ejecutivo de downtown sí bueno yo lo vi de panancado le quedaban los asientos ya le habían quitado la goma le habían quitado parte del motor y van así una cachara pero estaba buscando los ladrones del carro lo estaba buscando bueno yo llegué para agarré mi coñoncito lo puse ya en mojada me metí en mi asiento de mi carro y cosas cómodas porque no estaba haciendo frío porque era en agosto tú ves estaba un poquito caliente y me pongo mis manos de mojada como llegué cansado en ese viaje y bueno yo voy a dormir aquí un rato y ahorita me levanto y yo trato de ir por el colo a ver si lo veo por ahí y me acuerdo de dormir a las seis de la mañana vienen dos detectives mi hermano y me tocan me tocan me tocan así hacen así a mí y yo ajá me dijo me dijo ahora yo sé el inglés pero en ese tiempo no me dijo me dijo me dijo me dijo dice que ¿qué tú haces en ese carro? que ese carro tú eres el ladrón de ese carro tú eres el tío 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 y yo no yo no sé dónde estás yo llegué ahorita a las 11 de la noche a la República Dominicana primera fue aquí y yo se me pidió no sé me dijo mira ese carro te tenemos que llevar para el cuartel porque ese carro estamos buscando los ladrones de ese carro y hasta ahora tú eres sospechoso oiga esa vaina y tú sabes que me salgo a mí que yo tenía el pasaporte en el bolsillo que no sólo de Apolo tú ves yo lo tenía en el bolsillo y cuando me llevaron preso preso oye recibimiento mío preso que bienvenida que bienvenida me llevaron preso le digo yo oye muchacho me metí para allá para allá 134 eh dame tu documento digo yo véalo ahí y dice el pasaporte decía que yo entré a las 11 a las 11 y 3 minutos de la noche primera vez sello y te la van y digo yo tú estás viendo cómo yo me voy a robar ese carro si yo vine ahorita a mí y ese carro está desmantelado está vuelto una necestera bueno me soltaron ahí nos hallaron y el mismo policía me dijo mira voy a hacer una obra una obra de caridad canto de cabrón así mismo me dijo voy a hacer una obra de caridad contigo te voy a llevar para mi casa pero no me vea la mujer oye digo yo no se apure no la veo porque yo no oye un maquinón oye muchacho ve hay un buen policía de aquí que son ya tú sabes los reyes una máquina mujer muchacho me dijo ahí duré duré como cinco días ya que era así ve yo era así yo estaba así claro tú sabes porque respetando respetando no porque había cámara el tipo veía todo por el teléfono había cámara oye hasta en el baño había cámara mi mamá sí bueno pasé los cinco días ahí volví salir digo déjame ver salir por ahí me topé con Tony dice Tony pero yo salí de un pronto a llevar una muchacha para allí y yo volví a buscarlo a usted para atrás lo que pasa es que porque hablo así cuando yo siempre vine a buscar ya estaba a hacer el negocio y tampoco lo veía usted por ningún lado y cuando usted cogió digo yo pasé todo pues vámonos para mi casa yo duré los cinco días yo los duré los cinco días en del oficial sin bañarme ni nada porque no tenía vergüenza de entrar al baño para evitar para evitar cualquier situación la cocina no entraba salía afuera y compraba un juguito un sonido de la y una vana y volvía para arriba y no sin bañarme los cinco días en bañarme mi hermano ya tú sabes con bajo a diablo con bajo a diablo encima yo pasé muchas cosas y Tony me dijo pues vámonos para mi casa venga vámonos ahora vámonos cuando yo lo vi me llevó para la casa estaba dormiendo ese mueble ahí porque no hay cama pero ese mueble es suyo ahí y usted sabe usted quiere bañar digo yo claro yo tengo usted tiene cinco días sin bañarse y donde le contestaba digo yo tengo cinco días sin bañarse me busco una toalla dice vayan el baño está allá vayan, vayan, vayan para que usted vea el bote todo ese sucio de Santo Domingo y yo pregunté ¿cómo usted va a estar sin bañarse? así me dijo pues yo abierto el agua yo abrí el agua la pluma el agua caliente yo pensé que era como Santo Domingo que era fresca el agua tú es bueno bañarse abierto la vaina caliente oye el agua caliente en vez de abrirla a la otra o graduarla porque no sabía sí bueno yo vi esa vaina así me metí muchachos tenuitos me metí allí y cuando esa agua me dio un espinazo esa agua caliente ahí viendo salí de nube a la sala dice Tony adiós adiós y qué la mujer estaba viendo televisión y nada más hizo la mujer desnudo en la sala cuando estaba en la tierra esa agua caliente me dice digo yo que esa agua caliente yo me metí esa agua está higuiendo y dice coño porque si es bruto eso se gradúa eso tiene dos llaves usted pone una fría y pone una caliente la pone ahí la gradúa y cuando usted se sienta cómodo usted se mete y se baña digo yo me metí así yo pasé la vaina pero ahí duré como un mes con él rompí a picar algunas fiestas así andando y me estaba más o menos no me estaba yendo bien muy bien no pero después caí con Francisco Acota tocando cinco semanas a cien ya me ganaba quinientos yo me quedé aquí yo no le pare bola de cabeza yo me quedé sin me enamoré la bonita la mujer que ella venía y cuando la vio morir me trabó la mujer que ella antes de continuar con esta interesante entrevista y es su primera vez quiero invitarles a que te suscribas a este canal de YouTube dale like activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros videos diario estamos haciendo entrevistas a artistas diferentes chicas poniéndolo bueno suscríbete comparte e invita a tu gente también que se suscriban a este canal seguimos la pura historia realidad del inmigrante cuando llega a Estados Unidos no ha contado y que interesante la historia suya porque cualquiera cree que todo fue fácil pero y que pasó con los once que venían contigo que sucedió con ellos le dieron visa a ellos si ellos están ellos están todos aquí en Hoyo y y y hay de ellos que tienen hasta supermercados el único que está allá de todo es el salsofonista que se fue que es el fino ese es el fino allá el que está tocando con con Marino Díaz wow después están después están todos aquí con residencias ciudadanos algunos tienen supermercados y todo aquí ya mira que interesante que bien si entonces Robert no está no está hablando de que cuando ya empiezas a tocar que empiezas a ganar cien cien dólares bueno por fiesta son quinientos que están empezando a picar te quedas allá prácticamente ilegal porque te dieron veintiocho días si yo me quedé yo me quedé ilegal yo no le paré bola yo dije que me iba a quedar así cuando ya pasó la visa que que a mí me dieron me dieron eso que yo vi que ya que se venció la vana ya tuve coño entré un anotaje tú sabes una tristeza y una vana yo dije dios mío ayúdame y la pasé ya tú sabes después vivía en un cuarto como ahí pagaba 70 dólares le mandaba a mis hijos lo que pudiera tú ves y la vida fue cambiando tú ves cuando empiezas entonces a picar que ya empiezan a abrirte abrirte las puertas cuáles son esas primeras personas parte de las que ya mencionaste que empezaron a abrir como ya a empezar Robert a ser Robert Vargas el del swing primero toqué como dos o tres fiestas con Rubén Durán que también falleció ya Francisco falleció también eh después hice un grupito y estaba tocando ahí mis tres mis cuatro fiestas ya Robert Vargas tú entiendes porque ya ya muchos negocios lo cogieron conmigo mi talento le gustó a los negocios hice un grupo y estaba tocando hasta seis fiestas semanales aquí eh de Bochinche ahí conocí a Peligro Sport una gente de Aguacate que él me dijo a mí que exacto tú sabes que es una historia fea porque Aguacate es el grupo era el mío y y hubo traición tú sabes escondido y toda la vaina Peligro me dijo vamos a tocarme una fiesta si te enranda ahí de pelota y se dice ¿cuánto es? págale a los músicos no le pares bola pues yo veía como que Peligro tenía tú yo dije yo me lo voy a tirar después y le dije cuando fui a tocar la fiesta y toda la vaina veníamos bebiendo loco loco hay un chato Peligro te ponía loco antes bebiendo digo yo Peligro vamos a un grupito yo tengo el grupo mío bueno apóyeme dice vamos arriba digo yo vamos a hacerlo para los dos el grupo sí para los dos dice ¿usted cree? digo sí ¿y qué es lo que hay que hacer? digo bueno hay que comprar el paio de bocinitas hay que comprar un cabezotito una vaina y comprar un micrófono y todas las cosas y con eso arrancamos la fiesta ¿entiendes? porque ahora mismo yo estoy tocando con el equipito de un chato ahí tengo que estarle pagando dice pues venga el lunes venga el lunes yo tenía algo ya guardado y entre él y yo compramos el equipito tú ves y arrancamos arrancamos el grupo un chato Peligro apoyándome con todos esos peloteros donde quiera que íbamos en un tapón ¿cómo se llamaba en ese entonces? ¿cómo se llamaba ese primer grupo? eh así mismo el grupo Quilla pero que dijiste al principio como que el grupo aguacate era tuyo si el grupo aguacate era mío yo te voy a contar después eh digo Peligro vamos a ver el grupo el grupo Quilla lo voy a llamar yo me recuerdo que Quilla significa fuerza es lo que rompe el agua alante dice Peligro no, no, no así no con vos Quilla digo no porque era más relajado que ya digo yo no, no el grupo Quilla bueno, está bien Jomboe después me puso Jomboe ahí arrancamos el grupo estábamos tocando seis picoteos semanales que estaba yendo súper bien nosotros Peligro decía no volviese a Sabana eh cuando arranquemos en FA eh nosotros hablamos después mientras tanto busquese lo suyo ¿entiendes? para que usted sea a niveles me dijo bueno, arrancamos tocando ahí padre después dije rompió el guirero mío joder con la vaina ¿entiendes? y yo rompí también esa cabana con con el tema y la gente le fue gustando esa vaina acabando en la calle acabando la fiesta mía acabando te digo diciendo que tocaba a las 2 de la tarde y ya había que cerrar algunos negocios a las 2 de la tarde y ya había que cerrar algunos negocios bueno ahí ya yo tenía un nombre un CD como decían eh ya de 10 temas digo peligro hay que grabar y le digo sí hay que grabar porque el tema el peligro le gustaba que esta heavy que ese era que se iba a pegar y teníamos una discusión que era igual que era esto que era el otro porque yo qué digo yo el moñoñón va a ser tablazo y dice no 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 eso tiene muchas paradas es un peligro vamos arriba mi hermano lo grabamos y recuerdo yo que sin materializar cogía el demo de moñoñón y le digo yo a un taicita que ya me conocía ya iba a fiar también digo yo oye ponte eso que eso es lo que viene ahora tú te acuerdas el tema que estamos tocando en tal parte ese tema lo grabamos ya dice pero no está sin materializar y dice le gustó la vaina al taicita y te dijo mira yo tengo un amigo que se llama bonito en la caliente misma digo yo no suena esa vaina pues ya porque no me mata mi muchacho esa vaina no está está eso está cruz dice no 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 oye arrancó el muchacho y me dejó a mí ahí y yo con la mano de la cabeza ahí mis padres y yo con la vaina este maestro loco y ahora que yo le voy a hacer peligro bueno mi hermano se lo llevó el tema y se lo llevó bonito al otro día estoy yo parado en la 175 en San Nicola Paraguay y viene otro taicita me dice Robert que tú haces Paraguay digo aquí que vine a comer ahí al restaurante no hay lo que hacer estoy parado un ratito aquí ahí vendían vainas ahí vendían cosas tú sabes sí oh eh vendía de aquello y tú no sabías nada que desahogo que sabía yo dice mira muchacho vete de ahí es que tú no sabes lo pegado que tú estás hoy al otro día digo yo pero pegado de qué se pro robe de anoche para acá te han puesto más de más de más de 50 veces en la caliente la gente pidiendo el tema pidiendo el tema ven siéntete aquí ve que mira me quito el nombre y no suena en 20 minutos oye mi hermano dicho y esto se está sonando 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 y ahí lo escuché como cinco veces en la caliente y la gente pidiendo ponme el tema que pasó ponme el tema que pasó digo yo bueno estamos pegados cojo por donde el peligro yo no le había dicho nada ay 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 digo peligro estamos pegados con el tema estamos pegados de que ese tema no se ha atacado ese tema está sin materializar eso está cruz digo peligro usted me ve tú sabes yo me puse a escuchar eso con un taxista en el carro y ese llevó ese llevó vendrá y lo llevó para la caliente a mí y eso está acabando con todo dice usted está hablando mentira pongo ese radio y ponga la caliente bueno nos vamos a ver un par de cerveza Felipe y yo ahí en el negocio y sonó como siete veces mi hermano en menos de de hora sin pagar payola dice Felipe fue verdad si dando payola así sin tú sin tú sin tú pagar nada si no la gente pidiendo 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 el mollollón a la banda el mollollón pongo a la banda llamando oye y eso estaba así y esa caliente mira ya tú sabes quemándose me dice digo peligro peligro hay que materializar eso rápido hay que sacarlo para afuera vamos a morir bueno nos bajamos ahí en una semana hicimos todo eso y la carato la mandan a hacer después yo con tres días y van 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 salió salió en esa semana que yo te dije en la siguiente semana tenía 72 fiestas llenas wow para las fiestas del mundo prácticamente en 72 tenía roberto del monte la llenó toda en la mejor discoteca de aquí de la ciudad de nueve roberl como como fue que surgió el moño de quien fue la idea tuya o del guirero la idea de 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 moño en verdad el guirero relajaba demasiado tú entiendes entonces él rompió que acaba que veía una mujer tú sabes tú sabes yo lo que moño tú entiendes entonces él rompió el moño yo le di lo aire y le digo mira si tú dices el moño el moño eso no va a vender tiene que ser el moño y dice coño ahí sí está bien vamos a hacerlo así y la vaina pues tú sabes fue un éxito entiendes no es que soy millonario pero me sacó de la pobreza tú me entiendes ella cachimbo oye esa sobrita se le mete en la vaina y se va a gritar con una chica que él conoció y no lleva clavo ay ay mami ay mami ay ay mami ya cae en la nube mami ay ay la mujer se fue al baño que empezó a tragarse la narina entonces el marido dijo oye mujer y por qué tú te digas la narina y ella dijo ¿cuánto me come? porque que me come? el moño me metí la telecomo el moño el moño me metí la telecomo te gusta así esta producción del moño fue en el 99 99 ahí es donde la producción dando palo y desafiando ajá dando palo y desafiando cualquiera entonces ahí está el tema el fracatán el paso de la puta el dominicanista el moño el que está heavy los 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 piropos que fue otro tema también que se pegó mucho sí los piropos el guapia el avión el fracaso maduro y terron de azúcar ajá ese CD se pegó completo tú lo sabes claro enterito entiendes después grabé el segundo CD swing explosivo se pegó el baile del pato el baile del pato y después se pegó el añoña entonces se pegó después pegué el perrito de antorizante después sí sí que fue en el swing explosivo también y bueno pegué unos cuantos temas de ese CD también se dicen unas a las otras que luego tengo los pelos y ellos de esta manera le cantan el coro sí y ellos de esta manera le cantan el coro sí arrágate tu cocina arrágate tu cocina pero vino la torre tú sabes aquí en el 2001 la tumban la economía de los Estados Unidos se fue a pique tú me entiendes y hubo mucho mucho déficit bueno yo me quedo tocando así pero la cosa bajó mucho la economía estaba en el suelo los negocios no querían meter fiestas porque la cosa estaba mal con toda esa muerte toda esa cosa bueno nos quedamos ahí después se arregló un poquito rompimos a tocar cuatro o cinco fiestas semanales después de tocar yo tocaba diecisiete y dieciséis fiestas semanales en mi pegada después bajé a cuatro y cinco cuando se cayó en la torre que fue en el 2001 que fue todo felicidad tocando dos trece catorce fiestas pero cuando cayé en la torre tú sabes que se fue a pique bueno después se fue arreglando un poco fuimos tocando cinco y seis llegué a tocar entonces me quedé tocando ocho y nueve semanales ocho y nueve bueno tú sabes lo que hizo el peligro que yo le daba chance al chino aguacate para que cantara como Toño Rosario en el grupo mío y gente iba en el chino y hacíamos show y eso se iba abajo peligro a los últimos rompió a sacarme como pie tú sabes el grupo era de los dos entonces yo le llevaba el mazo se lo llevaba y lo veía como sacando pie todos los martes en mi pegada en mi pegada peligro yo le entregaba ocho mil y yo me quedaba con ocho mil nueve mil y nueve mil ocho mil siete mil quinientos así semanal semanal yo me ganaba yo me ganaba sobre los quince mil semanales aquí dieciséis entiendes entonces la mitad era de peligro porque el grupo era de los dos bueno yo no sé qué fue que rompió a traicionarme y rompió a hacer aguacate en condío mi mismo grupo tocando yo tocando nueve fiestas semanales después y ensayando el mismo grupo con aguacate en condío yo en mi casa con la misma paca mía me estaba dando el palo con aguacate en condío ensayando y apagando todo sin un mapa allí ni mapa acá digo yo bueno me llama un muchacho y me dice Robert te tengo que decir algo abre los ojos digo yo el grupo tuyo está ensayando con el chico digo como que está ensayando con el chico dice mira lo que tú vas a hacer yo fui al ensayo anoche me dijo así mismo yo fui al ensayo yo estaba ensayando en tal parte mira lo que tú vas a hacer quédate callado ponte a formar el grupo tuyo que te van a dejar oye bien ellos estaban ahí todos con el chino cuando el chino venga la inauguración de arrancaje no es el grupo de la primera fiesta el debut y tú tienes fiesta te quedaste sin músico claro digo no pero quédate callado no diga nada o es así pavo que un tamborero pavo que un bajita busqué pavo busqué un sesón buenísimo buscó un conguero ya yo tenía mi nombre digo yo quédate todo el mundo callado cuando hago así fue que el ensayo el grupo duró cuatro días ensayando el grupo en la siguiente semana teníamos ocho fiestas lo llamo el lunes a todito a todito lo llamé el único que se quedó conmigo fue Perico y Guirero Perico y el que el de Moñeñón ese no me abandonó se quedó conmigo me quedó con Robert bueno lo llamo a todos muchachos usted sabe que hay ocho fiestas esta semana todo el mundo contento digo se lo llamé a todito dije que hay fiestas están las ocho fiestas y como a la hora vuelvo y lo llamo le digo muchachos lamento el caso ya ustedes no están conmigo como que nosotros no estamos contigo yo no lo llamé a todos le dije la misma la misma parábola que la canté a todos digo ustedes no están conmigo yo ustedes creen que ellos son un pendejo yo sé lo que ustedes están haciendo ustedes están ensayando con el chino el grupo en condido eh por hoy y toda esta fiesta digo ya yo tengo mi agrupación lo dejé esto afuera con ocho fiestas en esa semana lo dejé esto botado entiende claro porque me estaban ensayando ¿eh? se les fue abajo el picoteo de ellos porque concho ocho fiestas le quité ahí y la siguiente semana tenía ocho más le quité todas y después como el mes viene el debut del chino tuvieron suerte tú ves tuvieron suerte porque yo la música estaba bien encendida en Nueva York aquí no se escuchaba tanto típico aquí es típico después de mí tú entiendes y tuvieron suerte ellos hicieron un boom tú sabes ellos ellos le fue bien le fue bien a nivel a nivel musical a nivel de público pero a nivel de monetario Hugo Pérez ¿cómo quedaron ustedes peligro? no como hermano amigo personal no hubo que dividir nada de eso no porque rico es rico yo ahí no quedó nadie entre ellos nadie quedó pobre ¿tú me estás entendiendo? ahora si si yo fuera millonario y el que me dio la mano ya estaba rodando pero peligro peligro con lo mismo mío peligro ya tenía fábrica porque peligro es por tú sabes que vende ropa ropa de deporte y tú así gorra y toda la vanas y con lo que yo lo que ganaba de mí también que fue una pegada demasiado terrible pero yo entregándote siete mil y ocho mil pesos semanal y en ese tiempo una fábrica la montabas tú como nada peligro abrió a muchacho y ya peligro peligro una persona peligro una maravilla de personas pero esa vez hizo eso ¿tú entiendes? se dejó llevar ilusionar y después Dios Dios no se queda por nada después llegó el chino y le dio ese tablazo también y se le fue luego del moñoñón ¿cuál fue el otro suyo que usted considera que también fue un pago? bueno fueron todos pero siempre hay dos tres cuatro temas que son los fuertes fuertes los temas fuertes míos fueron el guaya que tú sabes que hasta preso cae allá en Moca ¿cómo fue? por el guaya claro yo caí preso allá en Moca en la mansión de Moca por el guaya por tocar el guaya pues le dije que garajoso a los guayas lo cogieron para ellos pero pero ¿y por qué? ¿por qué tú estás cantando? a mí me llevan a la capital a la secretaría preso me quitaron la jipeta la pistola todo me lo quitaron después me lo dieron allá ¡ay coño! aquí en República Dominicana quizá no alcanzas el éxito porque te fuiste de una vez pero cuando vuelves de gira en República Dominicana ¿cómo consideras que fue el recibimiento tanto de los medios televisivos radial y del público? ¿cómo consideras que fue? cuando volví que estaba pegado sí el marco de la música y antes de estar pegado antes de estar pegado el burro de Antonio dando pata en la loma ¿te gustó eso? no, está bueno está bueno un hombre refranero esa oposidad suya de interpretar los temas ¿eso fue un invento suyo del momento o siempre cantaba así? no yo ha sido dinámico desde que yo le puse la primera nota a la cojera ¿entiendes? yo ha sido jocoso desde el campo yo cantaba en la escuela ¿tú ves? en la escuela y yo siempre era el número uno en la escuela cantando la profesora yo era el niño mimado de la escuela o sea para decirte la verdad yo ha sido un poco medio agentado todo el tiempo y con la mente bien abierta ¿tú ves? y mira me ha favorecido ¿tú entiendes? claro que uno tiene altas y bajas altas y bajas la he pasado feliz la he pasado fenomenal la he pasado con amalgura ¿entiendes? porque en la pegada tuya tú te alocas cuando tú no sabes mucho administrarte imagínate yo con 29 años y esta pegada ¿eh? un tipo un tipo allá que ni para sola ni burro ni después no un burro tenía para caigar agua en los canales que era de mi papá viene a Nueva York vino en el 96 ya en el 99 el tigre puedo decir en República Dominicana que tiene par de millones de pesos ¿tú me entiendes? eh una cura leyenda juzgueado una guagua palomúsica juzgueado y una lesa juzgueado un hombre que viene a pie de hoy el lobo rompió la tanga atrás de mí muchacho 21 hijos tengo no espérate espérate ¿cómo 21 hijos? 21 hijos tengo ¿tanto así? ¿y qué fue lo que te pasó? ¿qué fue? yo tenía nueve mujeres mudas en esos tiempos pagando ya noventa y de a cien por cuatro yo pagaba de cuarto nada más pagaba yo mil dólares y novecientos así ¿y fue que en ese momento la fama no supiste o que tú crees que te pasaste o quería ser así? es que estaba mira demasiado famoso demasiado pegado buen mozo claro porque hay que decir la verdad porque mira yo tengo cincuenta y todavía me veo más o menos ¿tú entiendes? no como esos treinta y todas estas mujeres muchachos un hombre un hombre que viene de un campo que ve lo que está viendo esa lea y buja cruzando por ahí ¿entiendes? viene y cae aquí con todas estas mujeres con un pelo lindísimo chamaquita ya tú sabes y chamaquita tirada arriba de mí muchachos se me abrió se me abrió ese gusto oye tiene tiene alguito ¿verdad? tiene guardado lo tuyo ya me puedo retirar ¿seguro? sí sí ¿y qué pasó con usted que llegó un momento que en República Dominicana no se supo más de Nobel Vargas aunque en Estados Unidos siempre se ha estado picando pero aquí no se supo más de usted hubo un tiempo la residencia mía yo fui en el 99 fui sin residencia fui con un permiso porque me casé con la esposa mía aquí y cayó la visa mía cayó donde un sistema de fraude de una gente que te avisaban aquí la residencia por dinero pero eso no fue el caso mío sino que no me mandaron nunca la residencia me dijeron y congratulations en el 2007 en el 97 y nunca me la mandaron pero yo pensé que eso estaba bueno el caso se quedó abierto cuando yo fui a Santo Domingo que iba para Santo Domingo fui me dieron un permiso de lo que dan bajo parol para ir para Santo Domingo cuando vine allá para acá voy bien el domingo tú sabes allá pasé el año de dormir allá bien no sé si tú te acuerdas que hubo un teblosito en el domingo allá que tembló la tierra nosotros estábamos tocando el tamborique arriba de los monitores caímos vine allá para acá en el 2000 ya y en el 2001 ya entrando fue el domingo yo fui entrando el 2001 el 31 de enero el 2001 como el 6 de enero caí preso aquí wow con una chamaca tenía el proceso de documento tú ves se me retrasó duré 10 días preso pagué se me fue como 70 mil dólares entre abogado y toda la vaina y fue este caso que se me atrasó los papeles cuando yo fui a la cita me la negaron cuando me pusieron una cita me la negaron que un caso de una muchacha aquí tú sabes a la cual salí inocente tú me entiendes que fue un daño pero lo que querían era dinero y pedí los papeles pero yo no me di por vencido yo seguí tirando 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 entrando los papeles para dentro pero lo probaban de nuevo ya no pude viajar desde 2005 desde 2004 no desde 2005 a 2009 no pude no pude no pude viajar ok estaba en trámite de documentos había había momentos de deportaciones por el problema pero yo gané todo eso tú ves todo ese problema yo lo gané en el inquisito en el 2009 tuve la suerte la dicha de que tenga su documento me lo entregaron en la residencia y ahora me dice ciudadano hace hace ya hace como 5 años le agradeces a quien agradece su éxito aparte de su esfuerzo claro y su positividad para poder lograr su sueño pero allá en Estados Unidos a quienes le agradece el haber logrado todo eso a Dios que fue el que me abrió los caminos y a Dios fue el darme la inteligencia segundo lugar el éxito alcanzado mío Hipólito Torres que me trajo a la ciudad de Nueva York para Pilar Fontaine que para descansar en tercer lugar la unión de peligro es pollo a peligro es pollo le agradezco infinitamente lo que es mi carrera hoy porque ella aportó a mí sea seamos socios sea lo que sea ella aportó a mi persona ella aportó a mi carrera tú entiendes y me llevó a un nivel o nos llevamos a un nivel yo con mi carrera él con los esfuerzos tú entiendes con su gente también me llevaron hasta el último escalón del mundo tú entiendes amén amén esto en Santo Domingo me voy con el permiso de que quema la residencia me va a llegar me va a llegar para que mi esposa me la mande allá cuando me llegue para yo venir me mandaron una carta de migración que yo tenía que mandar unos papeles de un banco de la carta del banco y el abogado se quedó con la carta se lo olvidó el abogado de un mamá lo que el diablo la engabertó la carta y yo estoy esperando mi residencia allá lo que me queda oye un día anda la poja un día porque después está ahí bien fue en mar entonces ya porque tú sabes que vino la vaina y las fiestas se cayeron todas claro se cayó yo me llevé mi esposa me llevé todo para allá en una casa una vaina y todo se fue pique todo se desgranó porque el proyecto se cayó por la vaina de la ley que pusieron bueno la mujer que la esposa mía que era de aquí porque yo me llevé la mujer que tenía en ese tiempo pero la esposa mía y yo seguimos seguimos un contacto seguimos bien porque tenemos un hijo tú ves y ella decidió ayudarme a mi documento hasta el final me dijo Robert aquí te llegó una carta que tu caso será cerrado eso fue el que me lo dijo pasa mañana a las 12 de la noche te va a quedar en Santo Domingo ya te ha quedado digo yo ¿cómo lo sé? yo sí digo pero tú estás relajando y le digo y le hago yo sí así mismo y le digo a la mamá mía que para de cáncer digo mamá me jodí me quedé sin papel aquí sí dice ¿cómo va a ser mi hijo? no, no ay hombre que para de cáncer me dice vamos de una doña que oye que lee la carta digo yo ¿para qué? ya migración es migración esa gente cuando tumban tumban no es así mismo dice no vamos ven ven que yo tengo fe en esa mujer cuando voy allá dice la mujer así mismo oye 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 me dijo ya yo sé que tú vienes con la calle y toda la mañana tú viniste a esto y esto tienes problemas tú para tú tienes problemas como con migración le digo yo precisamente vine a eso dice dame papel yo tenía un papel que le faltaba que le faltaba un día nada más el papel que tú ves es bajo para hoy un día me dice mira va ve compra el vuelo rápido compra el vuelo rápido recuerdo yo que llamé yo a la esposa mía de aquí yo compro tú tienes dinero yo tengo ahí el dinero porque tienes que pagármelo aquí digo yo sí sí yo te lo pago de una vez digo compra mi vuelo por favor que yo voy a entrar a los estadounidenses porque aquí dice que ya no digo yo sí yo voy a entrar a los estadounidenses bueno yo sé que la mujer dice sí el papel eso fue el mismo día que me el mismo día yo vine yo vine en la noche yo entré aquí a las 10 a las 11 y pico de la noche aquí y ya el papel a las 12 no se vivía anda la porra sí a las 12 de la noche aquí no se vivía ya ya estaba ya hermano pues tú puedes creer que lo que esa mujer le hizo obra de Dios fue que el oficial me dijo a mí good luck así pum y entré faltando como 48 minutos para todo cerrado como y al otro día muchacho cogí por donde la abogada y dice la abogada a mí se me olvidó robe la carta se me olvidó mira aquí yo la mandé después a lo último ya fue que la mandé y la mandé a tu casa que tú tienes que mandar esto y esto y esto y yo pues ya está cerrado ya está cerrado bueno total él llamó al otro día al abogado y llamó y dice que se casó fue cerrado por falta de evidencia de una me quedé sin papel otra vez anda otra vez sin documento yo no la vi sin documento ya dijo que pude entrar tú ves pude entrar digo yo sin papeles pero en Nueva York tenía mi licencia en esto tenía todas mis cosas vigentes pero sin papeles pues vi metí los papeles hablé con la mujer le digo mira yo te voy a ayudar en lo que sea si tengo que ayudarte a pagar la renta yo te voy a ayudar pero no me dejes sin papeles me dijo no está bien pero el padre de mi hijo yo no te voy a dejar así solo ¿entiendes? metimos los papeles de nuevo en el 2006 2006 casi 2007 y en el 2009 me salió de la residencia me la dieron cuando Dios tiene un propósito con sus hijos Dios no lo abandona y todo mi éxito y todo mira ahora yo me he morido a veces hace 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 como 20 días me vi muerto me vi entre la vida y la muerte hace 7 o 8 días también me vi entre la vida y la muerte y mira como tú me estás viendo aquí entonces todo eso es obra del Espíritu Santo incluso ha estado como no sé si no sé cómo no sé cómo llamar cómo llamarle a esto pero quiero seguir y no quiero seguir ¿entiendes? quiero estar en mi casa quiero seguir pero no quiero seguir ¿pero consideras que que debes descansar ya o porque te gusta tu música pero algo te dice que debes descansar o no? en primer lugar la salud me ha estropeado tú ves últimamente no tengo nada en el corazón supuestamente no tengo nada en el cerebro todo está bien pero entonces esta bacteria me ha castigado y me ha visto en la vida y la muerte dos veces como que como que algo me dice busca de Dios tú me entiendes porque yo me morí viejo yo me morí a mí me despertaron veinticinco doctores y cuando despertaron cuando yo vi desperté que miré así me dio un dolor en el pecho tan grande que yo dije ay mi madre tía porque ya el corazón estaba muerto o sea parado ya el corazón estaba parado hace como hace veintiolto algo así de día tú me entiendes entonces yo después otra vez me dieron una partida de la presión ahí que equivocada que yo me la tomo de doce miligramos me la dieron de veinticinco cuando me la bebí otra vez pedí la ambulancia tuvo que recogerme y tú entiendes hay muchas cosas que además el mercado está está muy malo el mercado de la música está muy malo hay mucha gente impidiosa mucha gente malita mucha gente malicioso muchos promotores malos que te bloquean saben quién tú eres saben el nombre que tú tienes saben el público que tú tienes que te apoyas porque gracias a Dios tengo un público excelente detrás de mí pero te tratan de hacer daño de bloquearte pues dicen si a mí me gusta me busco de una discoteca y y hay otro grupo de estos muchachos jóvenes que está tocado ahí dicen si tú llevas Robert Laga para allá yo no te voy a vender a fulano tú es y te bloquean sí ok tú crees que Dios te está llamando para un propósito en la tierra te tiene para un propósito yo pienso que sí eh tengo mi agrupación eh ya tengo actividades ya llenas tengo una persona muy 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 seria en este en este en este trabajo Kevin Polanco es una persona que yo confío en él plenamente y le dije a la esposa mía a la esposa mía actual hoy le dije mori yo te puedo retirarme ella me dijo a mí tú estás joven todavía tú puedes hacerle seis o cinco años a tu carrera y si tú tienes par de millones de pesos tú lo puedes aumentar para cuando tú tengas 60 años si tú tienes que gastar en enfermedad par de millones de pesos que no te haga falta que tú gastaste los dos millones pero tú tienes más tú tienes más guardado ella me dijo a mí lo voy a analizar tú me entiendes tengo unas cuantas actividades ahí tú ves que la voy a tocar pero si yo veo la patineta media rara tú ves que yo tenga que estar luchando mucho mi carrera está jodiendo mucho ya yo tengo de qué vivir yo no voy a coger lucha tú me entiendes tú sabes que uno tiene tú sabes que ahora mismo tú vives de la plataforma digital tú sabías eso claro que claro yo soy un tipo yo soy una persona que gracias al señor tengo un rating demasiado fuerte en el Spotify mi música en dos días subió 82.2k en dos días la gente comprando los temas comprando bajando bajando tú entiendes 82.2k en dos días que está ahí en mi íntegra tú lo puedes ver lo puse ahí entonces que si él me tiene vivo y me está llamando para un propósito a que yo vaya a los brazos de él tú entiendes ya sea verdadero si me entrego a Dios es a Dios tú no puedes estar con Dios y el diablo a la vez tú me entiendes yo le pido a Dios al señor que cuando señor yo hablo solo yo hablo solo con Dios si tú me necesitas para que yo predique para que yo dé testimonio llámame pero llámame con certeza con firmeza que sea para ti nada más que mi carrera yo la puedo utilizar también en el evangelio tú me entiendes yo puedo grabar para Dios entiendes y se va a vender como quiera como quiera porque el evangelio es más grande todavía que nosotros los impíos que estamos en el mundo tú me entiendes entonces le pido a Dios todos los días que me guíe por el mejor camino que él sea que decida por mi vida y que si si él cree que él me puede llamar que me llame yo no me voy a entregar así para bueno ya la decisión está en usted ya Dios sabrá en qué momento le llamará y gracias Robert por este testimonio gracias por por hablar de su trayectoria y que sirva de motivación para las nuevas generaciones y como no aquellas que también han tratado de luchar para lograr su sueño muchísimas gracias por cederle este este momento para hablar de su buena música y de todo lo que pasó para poder estar donde está gracias tenemos voy a grabar ahora tú entiendes vamos a grabar lo que es el video del moñoñón cuatro casas vamos también a grabar tres temas vamos a tirar la suerte tú entiendes seguir trabajando hasta que Dios decida qué va a hacer tú es conmigo Dios es el guía mío ahora mismo y en la tierra de la mano de un gran hombre de Elvin Polanco que tiene los pesos pesados para guiar a los artistas Elvin es muy muy fenomenal es un talento y una persona muy seria tú entiendes lo que le tiene a uno te doy la gracia por tu invitación a tu programa eres una persona agradable entiendes quisiera que Dios me dé la oportunidad de conocernos en República Dominicana cuando yo vaya estemos juntos allá entiendes ya estoy hablando lo que Dios decida quizás viene una fría o algo ¿entiendes? porque uno no sabe nada todavía lo que Dios decida entonces nada me siento halagado me siento contento tu entrevista es una entrevista muy muy cautelosa una entrevista con paciencia eso es lo mejor hay entrevistas que no te dejan desahogar ¿tú me entiendes? sí hay entrevistas y no te dejan desahogarte a ti como persona no te dejan decir lo que tú tienes que decir soltar lo que tú tienes que soltar ¿tú me entiendes? entonces esas entrevistas así son como media pésimas porque te dan 15 minutos 3, 10 minutos y ya pasó hermano un millón de gracias nuevamente que Dios te bendiga y que te abran los caminos cada día más quizás si tú no has venido a los Estados Unidos Dios te pueda abrir el camino hacia el éxito estás caminando muy bien y espero en Dios que todo sea para el futuro y todo sea de bien para ti amén amén muchísimas gracias Robert nuestro espacio se trata de eso se trata de que ustedes cuenten su trayectoria porque fueron los que la vivieron yo no puedo venir a inventar ¿cómo pasó esto? no, no, no sino que ustedes puedan como testimonio de vida como de música trayectoria que puedan contar en totalidad todo lo que lo que han vivido todo lo que han pasado y además de sus producciones como has hablado de un video musical que viene del video de Moñoñón en 4K 2.4K y es muy interesante saber de su trayectoria artística gracias de corazón yo sé que esa gente que están ahí lo van a disfrutar bastante y sé que mucha gente te van a tirar después que vieron esta entrevista en este espacio muchísimas gracias se la debo tanto que me todo eso me iba a llevar o sea que si me tiene aquí es por algo amén bendición gracias hermano gracias